¿Tú? ¿Yo? ¡Ay, esta sorpresa! Tremendo bumper, felicidades Beto. ¡La votaste! ¡La votaste Alex! ¡Está con Nadia, por favor! Se fue el talento de Beto. ¿Ya tú lo habías visto? Sí, sí. Oye, te lo tenías calladito, no nos habías dicho. Oye, nuestro editor Beto, saludo. Gracias por ese bumper tan espectacular. Original, tan chévere. Amigo, ayuda. Estaba buscando el cafecito, ya regresé. A los pobres seres vivientes como yo, que hemos perdido todo. Mira, el mejor consejo que te puedo dar, guarda todo en más de un lugar. ¿Por qué? Porque si todos los huevos los pones en una sola canasta, el día que le pasas con algo por encima de la canasta, te quedaste bueno sin los proverbiales huevos. Lo importante es... Es triste quedarse sin los huevos, pero bueno, continuemos. Sí, es muy importante que guardes, como yo le he aconsejado en otras ocasiones a las personas que nos ven, una de las cosas que debes hacer es guardar efectivamente en discos externos o lo que fuera, pero también puedes ya sea contratar los servicios en muchos sitios en el internet que te permiten guardar archivos remotamente, algunos incluso gratuitos. Y otra manera más, exactamente, la otra manera que te puede salir prácticamente gratis es mandarte tú mismo como un adjunto a los mensajes. Pero el problema es que si te hackean pierdes todo igual, o sea, la tecnología tiene sus pruebas y sus contras. Bueno, también si tú te mueres, por ejemplo, perdiste todo porque nadie tiene el password, pero la idea es que si lo guardas en más de un lugar, tienes la oportunidad de poderlo recoger de más de un lugar. De alguna manera, claro. A veces dicen que hay que pensar siempre lo peor. Sí. O sea, si tú piensas que lo vas a perder todo algún día, lo vas a... Eres precavido. Mejor estar sorprendido positivamente de, oye, qué bien que no se me ha dañado. Claro. Que es tarde y que, ah, no, pero si yo tengo todo en el... ¡Uy! Se me cayó. Y entonces, claro, te quedas sin chicha ni limonada. Dice que te das cuenta de lo precavido que has sido cuando otra persona te dice que, adivina, acabo de perder toda mi información. Y tú dices, Dios mío, gracias que la tengo toda guardada. Aquí, 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 allá y la copia que tiene allá. Yo te quería preguntar ahora con el caso de Agus, que dice que se le cayó. ¿Hay algún tipo de covers, ya sea de caucho o algo que... ¿Qué dices? Ponte como los de los Blackberries, que si se caen, no se partan. Sí, en la gran mayoría de los sitios donde tú compras el disco duro, si son de los que son tamaño de bolsillo, también puedes comprar por aproximadamente unos 10, 15 dólares, que fue lo primero que yo hice por uno que yo tengo, un estuchito, el cual está acolchonado y demás. Ahora, si no tienes tanto presupuesto, pues yo creo que una bolsa de Ziploc y un par de periódicos achurrados incluso te pueden servir. La idea es que lo protejas lo mejor posible. Te quiero ver esas imágenes, porque tú me contaste algo fuera de cámara que yo no podía creer. Vamos a ver si tenemos las imágenes para... El disco duro está indestructible. Vamos a ver. Ok. Ahí está el email y el número de teléfono para el que quiera, con mucho gusto, nos puede consultar. Comunicar contigo. Esto es... El disco duro está ahorita mismo ahí donde ves las llamas. ¿Qué? Está siendo calentado a aproximadamente, me parece que son 600 grados. Este video nos viene cortesía de Larry Greenberg y Judy Lipset en el sitio Gearediary.com. Hi, guys. Aquí vemos el disco duro después de haber pasado por las llamas. Ahí están midiendo la temperatura, unos 600 grados Fahrenheit. Luego lo refrescan un poquito, aquí en esta pala de la retroexcavadora, con una manguera de bomberos, para poder ya manipularlo un poquito más fácilmente y poder ver el contenido. Pero antes, ellos también se van a encargar de, después que ya está enfriado completamente y lo vemos que incluso está, ahora que pasa el video, está debajo del agua, completamente sumergido. Vamos a ver cómo lo dejan caer de una altura aproximadamente unos dos, tres pisos. Me estás grudeando. No, para nada. Ahí estamos viendo, I kid you not, lo están tirando de aproximadamente, ponte dos, tres pisos de alto. Ahí viene después del agua y cae, ahí vemos un avión en el fondo. Ahí vemos cómo cae y viene para abajo. Vamos, debía haber editado esto un poquito mejor. Bueno, pero podemos ir hablando, echando cuentitos. Ah, sí. Yo no lo tiré de tan alto, no se me cayó de tan alto, pero... Si sobrevive esto, yo creo que a lo mejor hay esperanza. Ah, pero es grande. La caja es relativamente grande, es como el tamaño de una caja de zapatos. Ah, pensé que era como... Ahora vemos la retroexcavadora. No te lo puedo creer. Perdóname, esto es que no te lo puedo creer. Le van a pasar por encima con la retroexcavadora. Oye, tengo una curiosidad de qué precio tiene esto. Ah, ya te digo. ¿Esto es un disco duro o una caja negra de avión? Es más o menos el mismo tipo de tecnología. Pero o sea, se apachurró. Lo está apachurrando. Pero no se daña la información de adentro. Y lo vas a ver ahora cómo queda. El precio es de 499 por el de 64 gigas, 749 por el de 128 gigas. Mira cómo quedó. Y 1250 por el de 256 gigas. Ahí le acaban de sacar. Bueno, los precios. Sí, son bastante decentes para la supervivencia de tu información. El disco lo carga él en la mano y ya lo conectaron a la computadora y está perfectamente elegible. Mira. Claro, la caja, lo grande que es, es todo lo que lo protege el disquito. Exactamente, porque el tamaño del disco es aproximadamente del tamaño de un Blackberry. Pero lo que está alrededor de la caja lo protege contra agua, contra fuego, contra caídas, contra eso. Retroacabadores y suegras. Exactamente. O sea, es bastante, bastante resiliente. Y te sirve, por ejemplo, muchas veces las personas tienen en su cuarto de servidores, en una compañía, tienen el server donde está toda la información y todo. Pero, ¿qué pasa cuando hay un incendio, una inundación o lo que fuera? Sí, que más se daña. Exacto, todo está ahí. En este caso tú tendrías, digamos, tú le dices a tu servidor todas las noches, hazte una copia. Puede haber un incendio, puede haber un terremoto. Ni Dios lo permita, pero ahí está. Queda guardado. Vamos a repetir los precios, perdón, que estábamos hablando en el momento en que los decimos. No te preocupes. El precio, lo que estoy viendo aquí, pero esto puede variar, el precio es 499 por la versión de 64 GB, 749 por la versión de 128 GB y 1250 por la versión de 256 GB. Es aproximadamente unas 10 veces más caro que un disco duro conversional, pero... Vale la pena. Tiene 10 vidas. A lo que voy es, por ejemplo, las memorias externas de este tamaño, las que vemos, compramos en los diferentes almacenes aquí, tipo Multimax y estos, tú las puedes llevar fácil y cómodamente en tu maleta de la laptop, pero esta otra no. O sea, esta es para dejarla en casa. Sí, es para tenerla al lado de tu computadora, para tenerla al lado de tu servidor en tu oficina. Es una solución más que todo también, por ejemplo, las personas, como otro saludo de nuevo al señor Beto, que trabajan con archivos muy grandes, muy pesados y que necesitan tener sus respaldos. Es señorito. Ah, perdón. Ok. Pero, bueno, la que sí es señora es mi esposa. Un saludo. Qué lindo. Pero entonces tú recomiendas que de igual modo, aunque tengas esta, deberías tener una segunda opción. O una tercera, una cuarta, una quinta. Yo tengo clientes que, por ejemplo, tienen múltiples sucursales y ellos por lo menos una vez a la semana se mandan el disco duro externo de una para la otra para que cualquier cosa, si se le pasó algo a la sucursal, por decirte algo, de las tablas, bueno, acá en la que está en Chitré podemos hacer un intercambio de la información para cualquier cosa restablecerla. La pregunta al millón de dólares, ¿dónde se compra? Ahorita mismo por internet, dependiendo de la demanda, si hay tanta gente como la matricaria, pues definitivamente yo creo que va a haber mucha oportunidad de que se traiga. Los que estén interesados pueden mandarme un email y vemos cómo hacemos, pero mientras tanto lo pueden comprar online en sitios como Amazon y demás. Claro, yo creo que vale la pena la inversión, la verdad. Sí, vale la pena. Es contra todo, excepto robo. Mira lo que le pasó a tu papá, Ana, yo también. Pero es que eso fue por robo, o sea, se llevaron las dos memorias con toda la información, pero... Para eso incluso hay alternativas. Hay un programa que se llama TrueCrypt, que sirve para encriptar información, que tú la guardas con una llave que puede ser, yo no diría que una clave, nada más puede ser una frase. Tú puedes agarrar, alcanzamos por fin la victoria, o revuelvo la mirada y a veces no siento espanto. La idea es, agarras una frase así y eso lo usas de clave. Si usas una clave de ese tamaño, tiene que ser alguien con... Tiene que ser un... Susalabas. Y los mandan de una empresa a la otra, pero tú le das una plata a la persona que lo lleva, le quitas, dame acá un momentito, lo copias. Espionaje industrial. Exactamente. Pero vamos a hablar de eso otro día también. Con mucho gusto. Espionaje industrial. Bueno. Me gusta ese tema. Me gusta, me gusta. No, debo ponerse para proteger. ¿Cómo evitarlo? Estamos en una sección inteligente. Vamos a darle las gracias a Alex, ya tiene los teléfonos ahí, si quieren comunicar con él los que salieron y también el email donde le pueden escribir. Y como estamos en una sección, en un segmento inteligente del programa, vamos a pedir a Alex y aprovechar para decir el chuleta del día de hoy, Agus. Perdón, no hay... Que es inteligente. ¿Hay segmentos no inteligentes en este programa? No, pero este es muy inteligente. Ah, ahora sí. Hay segmentos divertidos, hay segmentos informativos. Este es inteligente. Muy bien. A ver, no me vas a fregar. Vamos con el chuleta.